Listo Kairos, Amanía on the beat Soy hecho en el barrio, cuídame Le dije a Dios dame salud, que teniendo salvo el resto yo lo consigo Señor protégeme tú, que la cizaña crece con el trigo Guárdame de mis amigos, que Judas cenaba en la mesa contigo Padre cuídame la espalda, que yo me cuido de mis enemigos Quítamelo de doble cara, apártame la gente mala Los que de frente te piden volar, pero de espalda te cortan las alas Líbrame del bochinchero, de la lengua venenosa Del fariseo embustero, y de la gente chismosa Me acusan de no ser humilde, y tienen toda la razón Yo soy todo lo que ellos quieran, pero nunca voy a ser lo que ellos son Jesús, a ti te negaron y te abandonaron en el sacrificio Aparta los falsos que vienen detrás de mí, solo por un beneficio He tratado tantas veces controlar mi enojo por su hipocresía Y mala mía todavía no aprendo a ponerle la otra mejilla Yo solo confío en Jehová, ya me advirtió Jeremías Que maldito sería el varón, que en otro hombre confía Prepara la mesa delante de los que de mí se burlaron Padre, para que cenen conmigo, no quiero pagar como ellos me pagaron Yo les brindé mi amistad a todos, pero no la valoraron Bendición para los que se fueron, precaución con los que se quedaron Líbrame, líbrame, que la envidia no se ve Cuídame de mis hermanos, como cuidaste a José Cuídame, cuídame, mi confianza pongo en ti Padre, cuídame de ellos, y a ellos cuídalos de mí Y a ellos cuídalos de mí Conmigo, incómodo en mi Cré Christine de la Fazenda anden Cuídalos de mí Cul계ivad Cuídalos de mí Cuídalos de mí